Como un proceso muy frágil califica al canciller ucraniano la reubicación de las personas que se encontraban en Mariupol y que comenzaron a ser evacuadas, civiles están siendo movilizados mientras advierte que en la zona todavía hay obstáculos. Todo lo que puedo decir hasta ahora es que aplaudimos los incansables esfuerzos de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja para que esto suceda, pero todo es muy frágil, las cosas pueden desmoronarse en cualquier momento, así que es mejor esperar a que termine la evacuación. Mientras tanto autoridades aseguran que en otras zonas del país ocurren ataques rusos. El enemigo continúa realizando una operación ofensiva en la zona operativa oriental. El agresor está realizando fuego intenso en casi todas las direcciones. La actividad más relevante de los invasores en las últimas semanas se ve en las direcciones de Sloboyensk y Donetsk. Israel emitió una queja diplomática después de que el canciller ruso dijera que Adolfo Hitler tenía ancestros judíos. Rusia argumenta que invadió Ucrania para erradicar un supuesto nazismo, pero el jefe de Estado ucraniano niega ser nazi porque su familia fue víctima del holocausto. Él, Zelensky, presenta un argumento. ¿Qué tipo de nazificación podemos tener si soy judío? Si no recuerdo mal, puede que me equivoque. Pero Hitler también tenía orígenes judíos, por lo que no significa absolutamente nada. Durante algún tiempo hemos escuchado de los sabios judíos que los mayores antisemitas eran judíos. Al respecto, el canciller israelí calificó de graves las declaraciones de su homólogo ruso, quien mencionó que Hitler fuera también de origen judío e instruyó a su equipo diplomático para que se retirara de Moscú. Laura Sepúlveda, Voz de América.